¡Es hora de aventura! ¡Es hora de aventura! La pica chupada está todo Bueno Esta mierda lo tiramos a la mierda O sea, encima perdí O sea, perdí todo el oro que tenía Todos los objetos ¡La concha de tu madre! Yo le pegué un tiro ¡Ay, Dios! Bueno Te confundí ¡Que mierda! ¡Ah, si! Bueno, nos queda Gunter El rey helado Y... No sé si se da Ah, y el rey de Marte Hoy toca No sé No sé jugar con Gunter Porque Gunter es peor que el otro O sea, es peor que esta mierda Pero es muy querido para yo, así que ¡Ay, Dios! ¡Mirá! Es peor, boluda La concha de tu hermano Uy, es horrible Uy, tiene una velocidad de problema No sé Eh... Encuentra el rey helado A ver... Espera, sacame, sacame Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, bien! Ahora está En el rey helado ¡Qué chile! ¡Ah! 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 Vamos a ser sinceros En este juego Las gráficas Me gusta Está bueno WTF La gráfica está buena Toda la... Al pedo con... Agarrote, yo no me sirvo Exacto No puedo comprarme nada Eh... La gráfica está buena La forma de videojuego Está... Más o menos Me gusta que sea tan grande Y vayamos por menos la mitad Más o menos No... Menos la mitad Uy, casi la policía Por menos la mitad de juego O sea... Y que sea hiper mega grande Y yo que mierda hubo Lo... O sea... Para mí yo está mal Eh... Y eso imagina O sea... Y hay personajes que no... Mirad, mirad, mirad Mirad que puta No, no me siguen No, no... ¡Ah! ¡Dios! ¡No, no, no! O sea... Yo te voy a poner toda la onda La puta madre Toda mierda No me siguen perro No, no, no... Ay... Allá vivo Me va a gustar un tiempito Un tiempito un montón Si, la verdad que no se puede No se puede decir nada Vamos... Vamos... Vamos a ver Lo bueno y lo malo de este juego Lo bueno Lo gráfico La forma que está hecho El counter Que es muy... Es muy chulo Es muy... Muy tierna Ehhh... La historia Es muy chulo Y que cada tanto... Ay... Una manzana doblada Se me paró la pija Vamos... Ehhh... Jeje... Y nada... Y nada más Y los enemigos también hechos Lo malo... Los... La mayoría de los apasionajes Que son botones, boludo Los... La mayoría de los apasionajes Están... No son tan buenos O sea... No son... De ataque O sea... Están bien hechos Están bien diseñados Pero... No está bien hechos Eh... Te piden mucho tesoro Y no te dejan guardar El tesoro O sea... Perdés todo el tesoro Al subir los siguientes niveles ¿Te pueden mover por favor? Ah no... Detenision shuriken No son... Pensé que era... Condor de espalda Me mató ¿Ves? ¿Vieron? ¿Ves? O sea... A la vuelta Al principio Y te hace Bueno... Como... Puedo... Keep it so... O sea... Más ganas de pegar un tío No tengo que no potear Dios mio... Y ni pegarle la manzana dorada La manzana hay que estar la puta madre Bueno acá estamos de vuelta Me mataron como unos hijos de puta No para... Olé Dios mio Bueno... Vamos... Vamos a hablar... Vamos a explicar un poco Como va la cosa Yo... Sigo jugando este juego Porque... No... O sea... Ninguno... No creo que haya dicho en ningún video Lo que... Dije antes Pero... Antes de empezar con... Lo de... QB Games El canal Me... Me juro a mi mismo Que... Eh... Terminaría... Todos los juegos que jugase Por ejemplo... Porque no se... Y... Vite... Bueno... El canal de Down Gameplay... Best Gear... Ah... Perls Gamer... Esta no se le... Hablo para el culo... Eh... Y... La cosa es que... No hay algunos juegos que no han terminado porque... No les gusta a la gente... Pero la cosa es que... Primero... Yo si... Yo si... Si... Que hago... Que hago... Porque me gusta a mi... No es porque... Bueno... Estaba... Que no lo conocía... No sabía que iba a ser... Al futuro... Que iba a ser tan ganchar el juego este... Pero como... Quiero terminar... ¡Ay! Una espada de vital... Tiene que ser mía... Tiene que ser mía... Ven a culé seguro... Antes de que llegue a ese... Pero bueno... Uy que culo fue eso, a ver, tengo una patata por lo gasto, ole, comelo, listo, perfecto, y bueno, yo si fuera por mi no lo jugaría mas, y comenzaría con otro juego, que estaría bueno para jugar el sign row, porque si es el 3, el 4 no, pero al 3, no te lo puedo creer, ve lo que te digo, mirá, 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 te voy a gustar, ay, si, no, uy que culo, ahhh, vení la nua de mierda, ay cajete, dale forno, ahhh, ay, alto orgasmo me vino, hijo de puta, muy bien, a ver, eh, es más, mirá, me jugaría todo, o sea, me jugaría, o sea, haría un video por jefe, o sea, haría un video cada 10 cosas, o sea, pero hubiera una decisión, obvio, pero, bueno, eso es una cosa que no parece, pero bueno, ah, tengo doble, ayque fuerte, no se lo he hecho, oig, muere el cara abajito, muere el cara a abajo, ay, mirá, mirá mami lo poner le ponle, donde mía, la tal de la salida, a ver, otra vez, lo voy a gustar entre ¡Mueh! ¡Mueh! Estaba sabido y me pegó un tiro en las bolas, ¿no? Eh... Debería... ¡Oh! ¿Para qué arreglo el tesoro? ¡El tesoro! ¡No! 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 ¡ ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡Ah! Estoy conté una cosa muy pelotuda Como siempre, yo estaba analizando el video Y nadie de los que yo me suscribí, yo vio un video Ya lo había visto todo, viste? Y luego te digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, empiezo a jugar al Isaac Ok, no quería este ganado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando solo quiero hacer algo, se hace Cuando quiero hacer algo, no se hace, ¿cierto? Todo al revés ¿Qué pasa? Este ave a Magdalena Sí, la verdad que es una... una mierda tremenda, ¿no? Dale, Fordron, crema Es una mierda atómica, ¿no? Porque yo lo quería este va el video Pero bueno, jugué con Isaac Y me conseguí cuatro corazones más O sea, había que llegar a los siete corazones No había que juntar siete corazones, o sea, había que llegar a los siete O sea, me faltaban cuatro, bueno, boludo se alcanza No, 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 no ¡No, no, no! ¡Muante, Juan! ¡Muante! 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 ¡No! ¡La concha! ¡No! ¡Ay Dios! ¡No, no! ¡Para el tiempo! voy a mirarla, me va muy lindo yo no te juro, no me hiciste tu energía, brud, corre, corre boludo, oh dios mio, que sensualidad, siga a estar cerrado, te pego 5 tiros en la argolla, la concha de tu madre, cogelada, esta bien, la vamos para amar la bola, estoy dando vuelta con un forro mental, si, la que coma no esta duro, ole, ole, puta, puta, baja al forro, estamos en el piso 31, ya tengo que llegar a 26, y esta semana seguiria 40, la hora 50, uh, nos falta un huevo y medio, boludo, estoy pensando en hacerle 10 niveles, la concha de tu madre, porro, me hace que no vamos a terminar nunca, y no quedo tanto tiempo jugando todo, me cago, me cago el hijo de porro, encima esta forra de mierda, pero no saco la concha de tu madre, esta cerrado, para forro, espérate, ole, ay dios mio, osea, el ISA que el SHOW, hacer, eh, no, bueno, si, hacer lo que ver, pero, bueno, el SHOW, los SHOW PARK, me cago de risa, porque, osea, discriminan de una forma, pero, como unos hijos de puta, bueno, y encima, la concha de tu madre, osea, te divertis porque, esta bien, se entiende, osea, que, no lo hacen, eh, de verdad, osea, es una, es un juego, o, en la tele es una serie, que no, es para que te caiga la risa, osea, O sea, la verdad es que yo odio a la gente que se toma todo en serio Que vos jodeles, o sea, digamos, decís Ay, chino de mierda y llenoja, boludo O sea, no tiene sentido, la verdad Para mí, es una broma, un chiste, ¿tampoco? Mato a nadie, boludo, o sea... ¿Me tenés en cuenta que estoy diciendo, boludo, cada 5 segundos? Y estoy dando vueltas con una garrón, está bien Está bien Pero bueno O sea, eso, me da peón que eso, boludo O sea, que vos decís, no sé, cubano o peruano y ya esta gente Eh, 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 racista, discriminador, eh, eh Después de violador, pedófilo, por todo, viste, puedo decir cubano nomás Yo sigo buscando la puta salida, viste Vite No te puedo caer, no te puedo caer, no te puedo caer nunca más, boludo ¿Dónde estás, hijo de satán? No Bien ¡Ay, sí! ¡No, seas forro! Dale, sí Vení, 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 vení ¡Olé! Dale, boludo ¡Ah! Agánalo, agánalo, boludo ¿Por qué cambia? ¡Ah! Si toco espacio, cambia y puedo tirar, ah, con la X tiro ya ¿Por qué le puedo pegarlo? ¿Por qué le puedo pegarlo? ¿Por qué le puedo pegarlo? ¡No! ¡Ay, qué puto! ¿Se lo puede matar? ¿Eh, lo puede matar? ¡Hijo de puta! Si, si No, no, prefiero la espada Tendré que sacarme mas, el coche de dinero Pero, prefiero la espada O tal vez sacarme la espada, no se ¿Te lo olvidé? Si, abrigame, me haría mucho Si no la obligasen la vida, man No se para que vivis, ay Dios mío ¡Olé! ¡Olé! ¡No! 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 ¡No seas puto! ¡Qué puto! Siempre para cagarme Ninguna para ayudarme ¡Oh! O sea, no se ni que de carajo decir Por ejemplo, el soport puede usar la moda boludez O de cagar, no dice lo que pasa Pero acá no, o sea, acá Hasta hablar boludo Y me parece que el que me da más capítulo lo voy a llevar sin hablar Voy a poner una música o un par de putas O la música de fuego, no se ¡Dale porro! ¡Dame en la llave o algo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay Dios! ¡Es muy tierno! Según decían que era Conte, era el rey El rey Conte El papá de Marceline Le decía que era una criatura muy Le decía que era una criatura muy Terrorista o algo así ¡No! Encima pide llave No te lo puedo creer Espero que me la des porque te castigo ¡Dale! ¡Vení! ¡Vení! ¡No! ¡Vení pelotudo! ¡La puta que te parió viejo choto! ¡Ahí está! ¡Mándate! ¡Dale! Si, otra vez ¡Vení! ¡No! Oh no Una llave ¡Qué bonita! ¡Qué lindo! Ir arriba, a la izquierda Y quizá me encuentre salida Aunque ya no va a pasar ni pedo Bien, no encontré la manzana de cristalaco Te lo puedo creer Te lo puedo creer Olé puto ¿Por qué no voy con el rey helado ya? Porque yo soy tan pelotudo y no voy con el rey helado Así puedo te haspasar Así te haspaso las cosas Epa, le pego a la velocidad eh Pará la puta que te parió Dame comida, me estoy cagando de hambre Dale hijo de puta, dame comida Dale comida, me estoy cagando Sigo a morir en piezo de vuelta, te juro que no juego nunca más No, no La concha de tu madre Me cago en... De tener el fondo que creó el juego Que hijo de puta Por qué creaste semejante mierda Que pedazo de vasofia La puta que te parió Otra vez Que juego del orto la puta Cabe puteo más este juego choto Habían visto como 40 transiciones Pero Llego... ahora estoy que... bueno voy a llevarle una Llego a morir una vez más Te juro que voy a llevar nomás los jefes O sea me están echando un montón Me están echando las bolas un montón O sea el jefe y la historia Porque... o sea... Esa... Qué mierda Qué es? Ah, y me da esta garcha En serio Tío Anda la puta que te parió Qué pedazo de mierda de juego No puede ser que sea... Dejate de joder ¿Quién fue el forro que creó este juego? No puede ser el creador de hora de aventura Pero... Pero movete... Pajero de mierda Movete hijo de puta Hinché los huevos Nunca me... Nunca... Odié tanto un juego, ah Mirá que juega el shorty bieber Dios mío ¿Dónde está la salida ahora? La concha Me morí como 17 veces Más o menos O sea me hinché las bolas Si más te pingüino del orto va más lento que la shorty ¿Dónde está? La puta... Si no te voy a dar la vuelta lo peor O sea... Más rabia La puta que te parió dale forro Acá ya pasé esos 5 segundos O que me estás jodiendo Chabonete Este chabonete Y dale Pero dale forro Movete No, no hay salida no La concha de tu madre No puedo así Pero movete forro Nooo La puta que te parió La concha de mi hermana ¿Quién fue el forro que creó este juego? Tu mamá se esquivacó forro La puta madre La puta madre Que pedazo de mierda de juego Me pongo esterico Me voy a quedar sin moda boludo La concha de tu hermana Ya está michelo huevo Llego al piso al jefe y ya está No llevo más esta mierda Y encima me sacó la plata O sea No basta con cagarme 45 veces No, me saca la plata también Anda a lavarte las tetas forro Vamos, dos seguidas Espera, espera, empieza, espera Vamos, espérate un tío Desc distribution Vamos Vamos Noавseifuede No, 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 n9, n9, n0, no, 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 no ¡NO! no 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 la concha la puta que te parió que juego del orto minchero huevo callate ¿quién está listo? ¿quién está listo para agarrar algunos dejes? Qué pedazo de vasofia Qué mierda, una sandía que me sigue Bueno gente, escuchenme una cosa Ya sé que en este video habían visto 40 millones de transiciones Y se habían quedado de risas con los insultos que hice Bueno Vamos a hacer una cosa Yo voy a grabar nada más las finales O sea, en el piso 10, 20, así Bueno, o sea, estoy en el 30, pero En el 40, 50, 60, 70, 80 Hasta ahí, no sé, calculo que termine ahí Pero bueno, o sea, no voy a grabar todo lo demás ¿Por qué? Porque ya Me estoy hartando este juego Y lo único que voy a hacer Es grabarlo, pero nada más voy a Mostrar el final Y mientras juego voy a jugar Todo Voy a estudiar todos los enemigos Todo hasta conseguir Voy a jugar como si fuera Juego normal, sin grabar, si no me importa el tiempo Así que ahora vamos con el jefe ¡Adiós! Bueno, gente, acá estamos Abolimos Estamos en el piso 40 Dios mío Encima cuando perdí Una de las 400 millones de veces Tenía 25 euros Y la pinza gumosa me dijo Me dijo Te hago un teatro Te doy estos dos ítems de mierda Que dice lo importante Que hace los niveles más fácil Y yo como Maludo, acepté Y me cagaron como 24 monedas Bueno, tuvieron el 4 de tesoro Y los hijos de puta me dijeron las dos botas Y siguen siendo igual La misma mierda Porque me contó igual Piso 40 La hora del jefe A ver qué mierda es Tuve jugando con Jake Ya también ¿Qué carajo? ¿Estás haciendo pancacos de pancacos secreto? A ver qué carajo No me jodas Monterme mi cámara No, no, no Mamá Mostanme MI cámara No me chupo No se lo smell No él mata Agasta Y la cámara Agustiva ¡Hala, a ver! ¡Hala, a ver! ¡Hala, man! ¡Ahí también peleamos! ¡Claro, sí! ¡No puedo explicarle! ¡Hala! ¡Qué culo! ¡Oh, estás en problemas ahora, señor! La próxima vez, dame a Papa lo que quiere. ¿Eh? ¡Oh, las ciudades, tío! ¡Oh, no! ¡Hey, chicos! Seguiste a la tierra en algunas ruines ancianas. Aún no hay claras, pero estamos más cerca. ¡Me puedo sentirlo! ¡In mi corazón! ¡Buen trabajo, Finn! Pero, ¡hazte cuidado! Hay algo realmente malo abajo. Quiero decir... Parece que podría haber algo... ...de lo que dijiste. ... 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